Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Por cierto, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Ahí tienen la información de los cursos que regularmente dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Sobre todo hay un curso que tiene mucho éxito. Que se denomina la máquina financiera. Y a través de este curso es posible que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier profesión, tomando este curso pueda tener las herramientas básicas para arrancar un emprendimiento de cualquier tipo. Esto es muy importante porque cuando emprendemos podemos tener una gran idea, estupenda. Podemos inclusive tener un estudio de mercado que ratifique el lanzamiento de este emprendimiento. Pero es necesario tener el set mental adecuado para ello porque pueden presentarse dificultades, sobre todo en este momento en Venezuela, para emprender. A pesar de ello, muchos emprendedores logran lanzar con éxito sus emprendimientos y satisfacer las necesidades de los mercados, aún en las circunstancias más difíciles. Y aquí en este curso, que se denomina la máquina financiera, que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas, pueden tener esas herramientas para tener el set mental adecuado y además para cumplir con todos los reglamentos y leyes relativas al lanzamiento de una empresa, entre otras cosas, el tema del business plan y todas, vamos a decirlo así, las aplicaciones y elementos necesarios para sortear las dificultades y tener un emprendimiento poderoso, sostenido, robusto. Hoy seguimos conversando el tema de tecnología. Tecnología para todos, haciendo una conexión remota, haciendo uso de la tecnología, con nuestra analista, la licenciada Andrea Mantilla. Vamos a continuar, Andrea, conversando contigo, cómo utilizar correctamente y de una manera rentable Twitter. Adelante, Andrea. Hola, Rafael. Bueno, perfecto. Hoy hablaremos sobre Twitter para empresas y para aquellas personas que quieran utilizarlo adecuadamente. Muy bien. Comento que Twitter es una red social que se basa en escribir 140 caracteres en un texto y mostrarlo a tus seguidores. Veamos qué ventajas posee. Twitter es una red social muy simple y didáctica, ya que te permite estar al tanto de todo lo que te interesa, como por ejemplo comunidades, celebridades o simplemente personas que no son famosas, pero que tú conoces. El hecho de que haya que escribir todo en 140 caracteres hace que la red social sea sencilla y práctica para el pensamiento humano. Además, si tú has escrito un tuit y a alguno de tus seguidores les parece importante, éste lo puede retuitear. Así que este tuit lo ven también todos los seguidores de tu seguidor. Muy bien. Es posible combinar tu cuenta de Twitter con tu cuenta de Facebook, lo cual significa que lo que publicas en Twitter también se realiza en la otra red social. Licenciada Andrea Mantilla, nos llega una pregunta a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Nos llega una pregunta. ¿Qué debemos utilizar para promocionar nuestros negocios? ¿Utilizar con más frecuencia Instagram? Pareciera que está más de moda. Pareciera que más gente acude a esta red social. ¿O Twitter? Son dos cuentas, dos redes sociales totalmente distintas, ya que por Instagram puedes mostrar imágenes más creativas, videos, es un poco más interactivo en ese sentido. Sí. Sin embargo, Twitter es más informativo. Twitter es más para dar noticias o para comentar lo que estás haciendo en ese momento. Sí. Pero Instagram te permite mostrarlo todo de una manera más visual. Sin embargo, ambas cuentas pueden interconectarse, ¿correcto? Totalmente. Sí se puede. Vamos a continuar, Andrea, conversando sobre las ventajas de Twitter, por favor. Claro, pero en este momento les hablaré sobre cómo se puede vender en Twitter. Muy bien. En esta red puedes aprovechar para comunicar promociones o lanzamientos de productos innovadores que llamen la atención. Pero si nos referimos al acto último de vender, de momento solo se puede en Facebook. Pero en realidad, cuando una marca soluciona una duda en Twitter, ya está vendiendo. Aunque luego la transacción se produzca en su tienda online o en su tienda física. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo se puede vender con 140 caracteres? Muy bien, sí. Es un poco complicado, pero no lo es. Lo primero que deben tener en cuenta es que los usuarios de Twitter son muy selectivos con las marcas a las que siguen. Pero cuando lo hacen, son un público de mucha calidad. Porque no van buscando fundamentalmente la promoción, sino más bien algo que les sorprenda que sea innovador por su calidad o su servicio. Y lo mejor es que son usuarios que marcan tendencias, de los primeros que adoptan las novedades y muy dispuestos a compartirlas con sus seguidores. Muy bien. Mira, a propósito de eso, claro, cuando vamos a mostrar un producto, ¿cuál sería la secuencia que tú nos recomendarías? Es decir, yo quiero vender, por ejemplo, un artículo de tecnología, por ejemplo. Muestro su fotografía en Instagram, muestro un video. En el Twitter quizás lo muestro y doy más información técnica. O el despliegue completo informativo lo hago en Facebook. ¿O culmina en mi web page? Claro. En Instagram se podría montar un video, por ejemplo, con el ejemplo que usted me está dando. Sí. Un video promocionando aquel objeto que quiere dar a vender. Luego, en Twitter puede poner una información que llame la atención. Con 140 caracteres, alguna frase que permita vender este objeto bien. En Facebook puede poner una imagen con una explicación un poco más larga de qué va el producto o el objeto. Y en la página, claro, ahí ya podría incluir videos o fotos y una explicación un poco más profunda de qué va este producto. Sí, bueno, lo menciono porque debemos hacer a veces uso combinado de estas redes sociales. Aunque, nos dicen a través de arroba, gerencia para todos en Twitter e Instagram, algunos oyentes, nos explican que prefieren usar alguna red en particular y que han tenido éxito en ello. De modo que aquí hay también total libertad, pues no hay una cuestión dogmática. Claro, eso depende también del gusto de las personas, pero si saben utilizar la red social adecuadamente, cualquier persona puede tener éxito. ¿Tenemos alguna otra recomendación en cuanto a Twitter? Claro, les voy a compartir algunas ideas para usar Twitter como un canal de marketing. Muy bien. Debes generar leads ofreciendo videos instructivos o e-books y muestras de productos, como le comenté anteriormente. Sí. Escribe un tuit atractivo que incluye una liga hacia una página donde se puedan generar otros leads. También puedes promover webinars o conferencias o clases, además de otros eventos patrocinados por tu empresa. Escribe tuit que hagan promoción de eventos e incluye links que lleven a una página donde los usuarios puedan registrarse. Y como les comenté en Instagram, debes promover tu marca optimizando tu perfil. Entonces, asegúrate que tu logo esté usado como foto de perfil, usas el nombre de tu marca como tu nombre de usuario, usas el nombre de tu marca en tu biografía de Twitter y añadas una liga a tu biografía. Añadas el link de tu sitio web en tu perfil y usas el nombre de tu marca como tu hashtag e incluyelo en tus tweets. Mira, otra cosa que nos llega a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, es la relativa. Que muchas personas sienten que cada vez se utilizan menos las páginas web, salvo que esa página web sea el lugar donde se realiza el pago, la transacción financiera. Pero cada vez menos son utilizadas para transmitir en una primera ola la información en la cual estamos promoviendo nuestros productos. Porque generalmente un gran número de personas, los grandes públicos están en este momento en las redes sociales también buscando noticias o por diversos intereses. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es así como estabas comentando Rafael, ya las páginas web están dejando un poco esta fama, pero es porque en las redes sociales, ya sea Instagram o Twitter más que todo, allí puedes colocar alguna información o una noticia de forma resumida. Entonces el lector que está pasando ve esto, ve la imagen que le llama la atención o el video o los 140 caracteres y ya con esto se entera de lo que ha ocurrido. No es necesario meterse en una página web a leer un texto muy largo. O la persona que está en la red social, sea Twitter o Instagram, quiere permanecer en ese foro, vamos a decir, en ese lugar virtual y no quiere abandonarlo trasladándose hasta la página web para después regresarse otra vez al lugar de la red. También hay algo así como un costo de trasladarse, vamos a decirlo así virtualmente, de un lugar a otro, sino que quizás quiere continuar en la experiencia de la red social, en este caso que estamos hablando de Instagram o Twitter. ¿Lo ves así? También pueden interactuar con otras personas en Instagram y Twitter y ver lo que opinan los demás. Así es, claro, y pasarle la información a un amigo, a los demás seguidores, etcétera, ¿no? Claro. Mira, ¿tenemos más tips para Twitter? Bueno, sí. Adelante. Quiero comentar que es muy importante que escuchen. Monitorea a tu competencia y los hashtags que usan para ver qué dicen las personas de ellos en Twitter y así poder optimizar tu marca o tu empresa. También debes escuchar los comentarios positivos y negativos de tu marca. Debes contactar inmediatamente con los consumidores insatisfechos o con prospectos para arreglar la situación que haya ocurrido. Mira, a propósito, me paro ahí porque también nos han llegado otra vez a RobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram preguntas relativas a eso, ¿no? Hay muchas empresas, muchos emprendedores que tienen cierto temor o cierta precaución en cuanto a eso, que no se han inscrito de una manera, vamos a decirlo así, vigorosa en las redes sociales porque temen los comentarios negativos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, es así, pero la clave está en atender sus preocupaciones rápidamente para que puedan convertir el sentimiento negativo en uno positivo y además públicamente estar actuando con ellos y digan, ok, les preocupó mi problema y están tratando de solucionarlo. No, y también la opinión que yo tengo es que cada vez más las personas particulares, pero sobre todo las empresas, los emprendedores, todos aquellos que están construyendo una máquina financiera, es necesario que seamos transparentes. Es decir, una empresa, una figura pública, una marca que se esconda, pues en el mundo que estamos viviendo actualmente, está de alguna manera auto-negándose. Es decir, porque ¿cuál es el problema de que alguien aparezca en una red social? ¿Cuál es el miedo? Vamos a ponerlo así. Si tú estás satisfaciendo las necesidades de tus mercados, de tus públicos, y alguien tiene una queja, bueno, qué bueno, debería ser, la reacción debería ser qué bueno, porque eso me da oportunidad de, si es el caso de la tecnología, por ejemplo, de mandar un patch o de mandar una solución y que todos puedan conocer cómo solucionar un problema que les podría ocurrir a cualquiera de ellos. ¿Sí? Claro, es que esa transparencia genera confianza en la marca y así ustedes seguirán teniendo los mismos consumidores y los mismos clientes. Mira, no quiero cerrar este segmento sin que demos todos los tips de Twitter para usarlo productivamente, pero es que como nos han llegado estas preguntas, quería pues resolverlas al momento. ¿Tienes más de Twitter? Claro, tengo tres tips más. Adelante. Ok. Deben usar las búsquedas de Twitter para encontrar gente que usa palabras claves de tu target en tus perfiles, hashtags o tweets. Puedes encontrar gente que esté insatisfecha con el producto de tu competencia y ofrecerles una solución a sus problemas. Cuando tienes un prospecto en tu embudo de ventas, conquístalo hablando con él públicamente en Twitter para que los demás, si tienen alguna duda y ya la resolvieron por ese cliente, puedan observar la conversación. Y por último, hacer concursos para generar respuestas como el mercado. Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Ahora, todos estamos en todas partes con Alejandro.